Al principio, no sabía si hacer este vídeo o no hacerlo, ya había dejado claro hace tiempo que no quería volver a hablar de la fundación SCP, no di explicaciones, solo dejé claro que ya no lo haría, pero creo que este vídeo era una cita obligada, durante todo este tiempo que no he hecho vídeos o cosas por el estilo, he tenido cierto proyecto entre manos, una especie de documental acerca de la fundación, en este vídeo no hablaré de los típicos SCP que todos conocen como la escultura y el lagarto indestructible. Eso, solo son cuentos, lo que verán aquí es real, toda la información que verán aquí no está sacada de una página cualquiera para fanáticos de las teorías conspiratorias, aquí les demostraré la verdadera cara de la fundación SCP, de la verdadera, la que hasta el día de hoy, se mantuvo oculta, en esta serie de vídeos, hablaré de casos reales relacionados con la fundación SCP, durante estos vídeos verás información acerca de los primeros años de la fundación, como y por qué se creó, cuáles fueron los primeros casos de anormalidades que se investigaron, quienes fueron los fundadores de la fundación, también hablaremos de personas poderosas, como políticos o agentes gubernamentales, que al final, se terminaron aliando a la pequeña y secreta organización que al poco tiempo, se expandió, convirtiéndose en una organización muchísimo más importante y grande que el FBI, o la Interpol, también hablaré de cómo, muy recientemente, la fundación cambió cuando dio paso al proyecto Tartaro, también te darás cuenta que lo que conocías de algunos SCP no era nada comparado con la realidad, por ejemplo, ¿te acuerdas de la escultura? Bueno, eso no es nada, en especial si lo comparamos con los SCP de rango mayor de su mismo tipo, ya sea con los Kroto, las Laquesis o los Atropos, en este vídeo se demostrará toda clase de testimonios, reportes y hasta incluso, archivos de audio sacados de la base de datos de la mismísima fundación. Bueno, ya fue mucha presentación, como lo dije, este vídeo, al ser muy largo, probablemente lo tendré que subir en partes, pero por ahora, lo mejor es comenzar, prepárense, porque a partir de este punto, sabrán que es la fundación SCP. ¡Suscríbete al canal! Bueno, para los que se hayan quedado hasta aquí y no hayan entendido el vídeo, se los explicaré, este vídeo es un especial del 1 de abril, o mejor dicho, día de las bromas, por lo cual este vídeo también lo era, claro, ya sé que el 1 de abril es únicamente el día de las bromas para los Estados Unidos y que para los hispanohablantes es el 28 de diciembre, pero la verdad es que no me importa tanto, conozco a otros youtubers mexicanos que hacen lo mismo, desgraciadamente, como me tomó tiempo hacer este vídeo, estoy seguro que la mayoría lo habrán visto al día siguiente, pero en fin, lo que importa es la intención, que en este caso no fue engañarte, sino hacerte perder el tiempo, por ahora, solo te digo que a partir de este punto, no hay nada más que ver, por lo cual te recomendaría irte ahora, yo también ya me voy, espero que nos veamos en otro vídeo, adiós, aquí se despide mi name is Donlui. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!